¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor aumenta mientras pasa el calendario Porque contigo todo es lindo y necesario Mi amor te extraño Yo soy adicto al estar que hay en tu labio Eres mi suerte, la que necesito a diario También mi paz, mi fe y mi escapulario ¡Suscríbete al canal! Cuando no estoy junto a ti Veinticuatro horas al día Te pienso y recuerdo tanto En mi mente andas metida y a Dios por mi consentido Le pido en cada rosario Cuando no estoy junto a ti Veinticuatro horas al día Te pienso y recuerdo tanto En mi mente andas metida y a Dios por mi consentido Le pido en cada rosario Mi amor te extraño Quiero mirarte, sácame de este calvario Mi amor aumenta mientras pasa el calendario Porque contigo todo es lindo y necesario Mi amor te extraño Mi amor te extraño Yo soy adicto al estar que hay en tu labio Eres mi suerte, la que necesito a diario También mi paz, mi fe y mi escapulario